Ok. Ya estamos en la sala del cine para ver la película de Frida y Night Funkin. Se nota que se mandará un éxito en taquilla. Bueno. Aunque yo no participe en esta película. Si me gustaría que me llamaran a par una secuela. En caso de que la película tenga buena recaudación en taquilla. Equivaliendo al éxito en taquilla del Rey León. Y en busca del valle encantado de Don Bluth. Pero dependiendo de su recaudación como lo fue el camino hacia el dorado. Dudo que llegue a hacer un éxito en taquilla. Pero aún así la película si está bien para ser una película inspirada en un videojuego. Bueno para ser una película basada en un juego. Si me gustó la idea de que FNF. Tuviera una película al estilo de las películas animadas de DreamWorks Animation y Sony Pictures Animation. Se nota lo buena que será esta película con una gran banda sonora. Y ya me imagino. Al creador del juego viendo esta película en Netflix. Llame arte de Mr. Faganax y sus amigos. Pues yo voy a por ellos a acabarlos. Sin importar si muero en el intento. Ya que soy el acrocanthosaurio de fuego. Yo soy el más poderoso, el más peligroso, el más temido por el mismo Ghidorah. Voy a acabar con todo. Creo que fue un mal sueño. Ah no espera eso si fue real tengo que avisarle a mis amigos de esto.